Vamos a platicar de Omar Vierro, que es una cosa divertida. Qué encanto, qué padre que está aquí en Televisa. ¿Te acuerdas cuando hizo Amor en Silencio? ¿Cómo no te enamoraste de él? Sí, aparte sí era un cuero, es gigante. Es como del tipo de lapachurro de ese tamaño. Oigan, de Lalo Santamarina, son como de esas dimensiones. Bueno, el chiste es que Omar confiesa que al estilo de Lalo Yáñez pues también se peleó con reporteros, pero en este caso no fue bofetón. ¿A qué fue? Fue cabezazo. ¡Ah, caray! Estuvo más fuerte, ¿no? ¿Y Omar, qué pasó, papá? Omar Vierro regresa a Televisa. Su último proyecto en la empresa fue en 1995. El actor forma parte del elenco Hijas de la Luna, melodrama producido por Nicandro Díaz. El actor reconoce que en sus trabajos más exitosos tenía varias fallas como histrión. Yo veo novelas mías que fueron un éxito en su época, hace años, y digo, hijo, qué malo era, c***. Qué br***o, güey, qué malo era. Me tragaba los diálogos, no hacía pausas, este, hacía cara de apuntador. Y ahora con el tiempo... ¿Cómo es la cara de apuntador? Cuando estás haciendo que te están hablando, le haces así, como que la oreja pa' un lado. Y de verdad, o sea, y lo vas viendo y con el tiempo te vas dando cuenta y dices, qué br***o. Así somos. Cuando una mujer no nos quiere, nos aferramos a ella. Lo que ella es cuestión de amor propio, tú crees. A mí me pasa lo mismo con tu prima. Omar reconoce ser un hombre temperamental y habló sobre el caso de violencia de Eduardo Yañez a un reportero y confiesa que alguna vez hizo lo mismo. Ya buscan que les contestes mal. Y saben cuando alguien o tenemos el temperamento fuerte que van, están busque, 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 hasta crees, bueno, ¿qué traes, c***o? ¿Te ha pasado algo similar? Ya me ha pasado varias veces. Entonces, sí, sí, hay un momento en el que te volteas y dices, bueno, ¿qué quieres que te conteste? ¿Ya? ¿No? Ya me pasó hace muchos años, hace muchísimos. Este, estábamos llegando a un lugar y le di un cabezazo a un cuarto y le rompí la nariz. Entonces, y bueno, era un fotógrafo. Pero hace mucho, hace como 28 años. Entonces, sí, bueno, era el mata fotógrafos y ya sabes, ¿no? Pero, bueno, después me lo encontré varias veces. Le dije, discúlpame. Me dijo, no, discúlpame tú también. Yo me metí donde no debía meter. Va. Soy Chano Jurado. Seguimos en hoy.